Siempre he sido un inconsciente y de nada me arrepiento, es cierto Y hoy que estamos separados no me encuentras ni un defecto, también es cierto Yo soy paz y to la guerra, yo soy día y to luna llena Nunca pudimos ser mar y arena, nunca pudimos ser mar y arena ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer Hay los mismos de ayer Tú querías regalos y rosas y yo pensando en rozarte la boca Tú querías vestirme a la moda y yo pensando en despertarnos sin ropa Yo estaba enamorado de ti y no había nadie enamorado de mí Qué bueno que te quieras así, pero el amor se trata de compartir Yo soy paz y to la guerra, yo soy día y to luna llena Nunca pudimos ser mar y arena, nunca pudimos ser mar y arena ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma ¿Para qué quieres volver? Quiero seguir siendo el último en tu lista ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer Hay los mismos de ayer Yo soy el que fui Y tú serás la que eras ¿Qué hacemos aquí? No somos almas gemelas ¿Para qué quieres volver? Si yo no he cambiado y tú eres la misma ¿Para qué quieres volver? No quiero seguir siendo el último en tu lista ¿Para qué quieres volver? Si mañana vamos a ser los mismos de ayer Hay los mismos de ayer Los mismos de ayer No somos almas gemelas